Si tu que estas viendo este video te suscribes Activa las notificaciones Las pones en todas Y le das like a este video Te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag gracias papu El signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video Y les empezaré a mandar Robux Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android El día de hoy les traigo un videazo que se que les encantara Pues ya saben chicos Todos los que vayan llegando No olviden suscribirse Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Todos al canal para no perderse todas las novedades Que estamos trayendo Ya que cada vez que sale un nuevo promo code Items gratis Eventos Noticias Actualizaciones Todas las novedades de Roblox Que los estamos trayendo aquí al canal Además de que también traemos gameplay Roleplay Osea que este canal Que esperas para Suscribirte Y pues nada chicos Todos los que estén viendo este video Que no se les olvide Apoyarlo con su buen like Dejen todos ahorita mismo su me gusta Dejen ahí su manita arriba Y pues Que esperan Vamos Dejen su like chicos Dejen su like Y pues ahora si no me enrollo mas Y comenzamos con este video Como pueden estar viendo en el titulo Chicos El día de hoy Les traigo esta nueva novedad Que para los que no sepan chicos Pues ya saben ustedes Que Roblox Cada tanto tiempo Pues empieza a lanzar Items gratis En este caso Pues aquí podemos ver Muchos accesorios Que en su mayoría Son items que Roblox regala Y como les digo chicos Roblox cada vez que salga Sale algo No se Por ejemplo Cuando volvimos a clases Roblox regalo este promo code Cuando llego a No se cuantos millones de seguidores En twitter Roblox regalo este accesorio Igual Ha regalado accesorios Por instagram Por eventos que han pasado En instagram Por eventos que han pasado En diferentes redes sociales Cada vez que llega A un cierto numero de seguidores Roblox lanza promo codes En este caso chicos Aquí podemos ver accesorios Que ha lanzado Roblox Que la verdad Están bastante guapos Y pues la verdad Nos encanta Este también nuevo promo code Ha habido promo codes Bastante épicos Obviamente hay veces Que nos gustamos Por ejemplo este También fue promo code Este fue promo code Promo code Todos estos accesorios Son promo code En este caso chicos Eh Y pues la novedad Que les traigo el día de hoy Como ya saben chicos Anteriormente Roblox Cuando llego a Un millón de seguidores Eh En Roblox En diciembre 2020 Lanzo este Eh Objeto Especial Por el tiktok Que fue un panda fiestero Como pueden ver Es un panda Y tienen los colores De tiktok Y pues aquí no dice Que es de tiktok Simplemente puso De que porque Llegó a Para celebrar Algo nuevo En un canal social De Roblox En diciembre 2020 Pero chicos El día de hoy Les traigo una novedad Ahora ya no tiene Un millón Sino que acaba de llegar Ahorita mismo A cuatro millones De seguidores Y la comunidad Está diciendo Que es bastante probable Que Roblox Regale Eh Estos accesorios Un nuevo accesorio Un nuevo promo code Por llegar A esta meta La verdad Es que está bastante épico Acaba de llegar A cuatro millones Ya saben Si ustedes buscan Roblox en tiktok Pues aquí les va a aparecer Ay Les va a aparecer Todos los tiktoks Que Roblox Ha lanzado Y pues como les digo Anteriormente Ya han lanzado Este evento Por llegar A un millón Esperemos La verdad es que Toda la comunidad Está diciendo Es que se viene Un nuevo promo code Aparte ya tiene rato Que Roblox No lanzo un promo code Se me hace super raro Y pues este es un evento Bastante especial Eh Como ya saben chicos Les voy a presentar Algunos de los promo codes Que Roblox Ha lanzado Miren Esos son los promo codes Miren Eh Promo code Promo code Este por llegar Como les dije A dos millones De seguidores En la cuenta de twitter Eh Y pues Ahorita llegó Cuatro millones Y Eh Es muy probable Como dicen muchos No lanzado No lanzo Eh Promo code Por llegar a los dos millones En tiktok Es muy probable Que por los cuatro Si lo lance Aquí podemos ver Este ítem También este chicos Que está bastante épico Todos estos son promo codes Que ha lanzado Roblox La verdad es que están Bastante épicos Y bueno chicos Muchos me preguntan De que si como yo me entero Cada vez que Roblox Lanza un promo code Y porque les digo De que ahorita Es muy probable Que lance uno Eh Es por este evento Y pues para darse cuenta Ustedes chicos Al momento que Roblox Lance un promo code Ustedes solamente Estén checando La página que van a tener En la descripción Les voy a dejar un link El cual dice promo code Aquí Ustedes le dan click Y los va a mandar Directamente A esta parte Aquí a la página De Gaming Tech Donde trae Todas las novedades De diferentes videojuegos En este caso Si le das click Al enlace Que tienes en la descripción Se los voy a dejar En la descripción Y en los comentarios Para que le den click Ustedes le dan click Y los va a mandar A esta parte Aquí en Gaming Tech Donde te manda A un artículo Donde te enseña Todos los promo codes Febrero 2020 Aquí te explica Toda la información Que debes de saber Sobre los promo codes Y si tu le das Aquí en promo codes activos Le das en lista De promo codes activos Le das click Te va a mandar Directamente A un artículo Donde te dará Todos los promo codes Que están funcionando Ahorita En este caso Chicos Ay Está cargando No tengo casi internet Ahí en lento Pero bueno Ustedes se meten Como pueden ver Este artículo Tiene más de un millón De visitas Y si ustedes entran Pues acá encontrarán El cuadro Con todos los promo codes activos Cada vez que lance Un promo code Roblox Lo agregan en esta lista Y esta lista El promo code nuevo Está entre paréntesis Nuevo promo code Así que Por nada chicos Ahí lo van a tener En la descripción Para que todos vayan Y chequen esa lista Se las dejo ahí abajo Para que todos la visiten Estén pendientes chicos Ya saben ustedes Suscríbanse al canal Para que no estén Perdiéndose todas las novedades Y en cuanto Roblox Lance un nuevo promo code En este caso Es una noticia Es como les digo Una especulación De la comunidad Que les quise compartir Y pues nada chicos La verdad es que Sé que les encantará Todos se van a quedar Bien hypeados Con estas novedades Como les digo Y bueno chicos Ustedes ya saben Que cada vez que la comunidad Empieza a decir Es posible que salen cosas Es porque ya conocemos Como Roblox Pues nos sorprende Y todo eso Ya vemos que Roblox Llega a algo especial A un número de seguidores Y lanza cositas Y pues es bastante probable Como les digo De que lance estos promo codes El link Para checar los promo codes Yo la verdad Los estoy checando Todos los días Muchos me preguntan De que si como yo me entero Pues yo me estoy metiendo A la página esta Que tienen en la descripción Todos los días Meto tres veces al día Dos veces Porque así pues Yo estoy checando Es igual como les digo En cuanto salen los promo codes Así como Roblox No se si Tenga contacto Con esa página Pero en cuanto salen Ahí están Y pues yo se los puedo traer En cuanto salen Muchos me habían preguntado Que como yo me entero En cuanto salen los promo codes Yo estoy checando Ese sitio web Así que pues nada chicos Yo me despido Igual también comentarles Que la página que tienen En la descripción Gaming Tech Es patrocinadora del canal Está bastante épica Y si ustedes se meten En la sección de Roblox Encontrarán bastantes artículos Que les enseñan Bastante cosas Sobre Roblox Así que pues nada chicos Ahí se las dejo Yo me despido Hasta la próxima Ya saben que los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!